La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es una noticia gigantesca Te voy a explicar por qué voy a hacer algunos datos Es una noticia gigantesca porque se va a desencadenar todos los últimos días En audios de esta congregación Y no quiero juzgarle al propeta No, 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 no Yo dije que este Papa era pasajero Y que tenía que venir hoy Tú lo puedes constatar escuchando audios anteriores Nunca dije que iba a renunciar O que sabía yo que iba a renunciar Pero lo que sí sabía yo era un Papa pasajero Ahora, este Papa Es el Papa 265 No vamos a manejar numerología ni gematría ni nada de eso Pero lo que sí les puedo decir Es que es el séptimo Papa Como Estado Vaticano ya Es decir que antes no era Estado Vaticano Entonces es el número 7 Como Estado Vaticano ya Y viene el número 8 Como Estado Vaticano ya instalado Entonces es muy importante Según las profecías en el Rijka Rasha En el Shishkanul En la Revelación Apocalipsis Dicen que será el octavo Ahora tú dirás ¿No sabía usted dicho que el octavo es el imperio otomano Y que tiene que ver con el Islam? ¿Y quién crees que fundó o hizo el Islam? La Católica Romana Tú tienes los audios Tú tienes los audios De uno Y es un video que también está en Youtube La Bestia y la Estación Espacial Pongan mucha atención La Bestia y la Estación Espacial Y número 2 Tienes los audios De la Bestia y el Sistema Global Entonces si tú recuerdas El Shishkanul Y eso es cuál es la tarea Para que repasen también los audios Yo dije que era el 7 Y el 8 Que aún no es pero será Y ahí viene y ahí ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno Pues por eso digo yo En un inicio Esta administración De esta plática Que no es una administración de la red Es una plática Esa noticia es gigantesca Es gigantesca Es una noticia importantísima Para todo aquel Que cree que Yahshua Mashiach Guarda la Torah Número 2 Este Papa Benedicto 16 Ya no estará en Pascua Y dije Pascua Porque para nosotros es Pesach Ya no estará en Pascua Número que sigue Saldrá el anti-Mashiach Entonces ¿Qué debemos de hacer Ante todas estas señales? Ahorita vamos a presentar cosas Que te vas a quedar Atónicos De lo que ya está preparado Estemos pendientes En primer lugar Nuestra obligación ¿Cuál es mi obligación? Meshihi Como Mesián Uno Mantenerme en santidad Nada de que arrepentirme Y volverme Santo Y después otra vez No, no, no Mantenerme en santidad Entonces el aviso amado A por todo lo que se debe venir Es para ti Para ti Para ti Para ti Mantenerte en una extrema santidad Y eso no es venido ministrando Se abrió la congregación Bendito es el abogado Vamos a estar pendientes De las noticias Los amados ají Que sepan algo Me abran por teléfono Y si yo se abro Les voy a hablar por teléfono A los pastores Si tú te vas enterando De alguna noticia Por favor Lo vas diciendo Número que sirve O un asterisco Como tú quieras ponerte No tener miedo No tener miedo En primera de Yohanan 4.18 Dice que el que tiene miedo El temor Lleva en sí castigo Porque el que tiene Es que no ha conocido El perfecto amor ¿Quién es el perfecto amor? Yahshua HaMashiach Primera de Juan 4.18 Entonces Si tú no tienes A Yahshua Vas a temer Pero si tú tienes A Yahshua No vas a temer Eso es muy importante Mantenerse en santidad Para no temer Porque el que teme Es que no conoce a Yahshua ¿De acuerdo? Ahora Un aviso para todos los papás Aquí ya me di a manos preciosos Para la que viene a un viaje Amados Desde que yo me enteré El lunes temprano De esta noticia El que me acordó Un roe Yo no sabía Yo estaba en ese momento Había acabado de trabajar Y estaba yo Descansando un poco Yo tuve Vinieron a mi mente Mil cosas Y al mismo tiempo Avisarme Como a Como a todos Como a mis hermanos Mi familia A todos aquí y allá Todo esto Para que nos prevengamos Porque ya viene El que se enlaza Ahora Lo que yo Considero Es que Tú como papá Y mamá No comentes Nada Tus hijos Menores Ni comentes Cosas Entre matrimonio Que tienes miedo Y lo están viniendo Tus hijos Aquí Aquí tenemos Joroncitos De 12 a 13 años Que ya están aquí con nosotros Los demás chiquitos Están en la escuelita Y a ellos Se les da Orar Y que se acaba No vayas a comentar Como papá O como mamá Todo esto Que ya se debe venir Porque ellos No tienen la culpa ¿Cómo te podría decir? Tú tampoco Pero vamos No tienen por qué Escuchar esto Déjanos discutar Su inglés Bendíselos Que jueguen Aleluya Que se lo Como tú ya sabes Sáname Ahora Cuando Lo primer hito Que me vino a mí No sé a ti Pero lo primero Que me vino a mí Cuando me hicieron Roed Acaba de anunciar Benedicto 16 Yo lo que hice Es Gritar en mi interior De alegría Porque sé que Mi redención Está cerca No fue miedo Entonces Analízate Y vamos a sacar Por aquí Porque Es muy importante Si tú tuviste miedo Pues entonces No has entendido Que viene Yash Afumash Entonces O no sé cómo Andarás Andarás en pecado Transfriendo la Torah Viendo pornografía Alguna cosa Esperemos que no Pero lo primero Que yo La primera reacción Es Bendito sea Yash Yash Bien pronto Ya Dos O O inciso Que sea Amados Quiere decir Que hemos estado Administrando Conforme los tiempos Correctamente Porque hemos dicho Que este 2003 Es la mitad De la semana 70 A principios De 2009 Romano Y están los audios En la página De internet Y vuelvo a repetir No le quiero hacer Al propete No, 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 no Simplemente Que varios Hermanos Hicimos la cuenta Y los jubileos Este jubileo Está por terminar En el 2016 17 Ya no hay otro jubileo Entonces estamos En lo correcto La cuenta Es perfecta Bendito Es el abogado 2003 Es la mitad De la semana 70 Ahora Esa alegría Que se tiene En un par de Joanina Algunos En un concierto De Morra Etc Me decían Entonces estamos En lo correcto Sí, claro que sí Estamos en lo correcto Bendito Es el abogado Yashvah Mashiach Que nos haría De tal De tal De tal De tal De tal De jubileo Nada podemos hacer Sin Yashvah Mashiach Y yo lo reconozco Me he puesto Ante el piso Ahora Este viernes Es el Shabbat 15 De febrero De 2013 Romano Pongan mucha atención Va a pasar Un asteroide Lo más cercano A la Tierra Va a pasar A 26.000 kilómetros De distancia De la Tierra 26.000 kilómetros De distancia De la Tierra Uno Dos Va a pasar Por el Polo Sur Pasará Por Japón Y pasará Por el Medio Oriente Medio Oriente Pongan mucha atención Mira como Todo está cuadrando Ahora Este asteroide Que va a pasar Este viernes Shabbat Y que va a trabazar Se va a regresar Vuelvo a repetir Para que quede filmando El caballo El Polo Sur Y lo verán Y lo verán En Japón Con binoculares Imagínate Ni siquiera un telescopio Con binoculares Se va a regresar El asteroide Y pasa del Polo Sur A Japón Y de Japón Se va a ver En Medio Oriente Ahora Yo te puedo asegurar Esto Que como se va a ver En Medio Oriente Pongan mucha atención Por lo que vamos a Poster un video No en cuanto al asteroide Muchos ¿Qué dije? Muchos Que no creen En Yahshua Como Mashiach Van a pensar Que es la señal Del Mesías Y mira Estamos así Pero de falso No de Mashiach ¿Qué ha hecho? Pues muchos Que no creen En Yahshua Como Mashiach Lo tomarán Como una señal Del Mesías Pero sabemos Nosotros Que es el anti-Mesías El anti-Mashiach Entonces Vayan a notar Renuncia papal Asteroide Medio Oriente Se verá Los que no creen En Yahshua Como Mashiach Pensarán Que es la señal Del Mesías Amados Preciosos Si no abrimos Los ojos Yo ya los abrí Pero si no abres Los ojos Si no tiemblas Ante el Eterno Ya se debe venir Lo siento Me refiero a temblar En cuanto a Él En cuanto a Yahweh Dice A Él temer Y temerle con temblor Dice la Tanaja En Isaías Amigo En Isaías ¿De acuerdo? Ahora Irán Irán Que es enemigo Al serrimo De Israel Ya se declaró Potencia ¿Ya se declaró Potencia? Inciso que sí El ecumenismo Es la reunión De todas las religiones Ya está Católico Romano Empezando por Benedicto XVI Con uno de los principales Rabinos Judíos Azkenazí De Israel De Yerushalayim Y dejan Toda la reunión Las denominaciones Cristianas Etcétera Indúes Quiero decirles algo Miren Voy a hacer un paréntesis acá En cualquier momento Ahorita voy a decir esto Miren Este Papa Renunció Y dijo El 28 de febrero A las 8 de la noche Acabamos Tienen que suceder Cosas Importantísimas Yo diría Catastróficas A principios De marzo Puede ser Puede ser Una guerra Entre la India Y Pakistán La India Y Pakistán Se han odiado Por años Y los dos Son danos Que son potencias mundiales Hace tiempo Si tú recuerdas Los noticieros Decían Bueno La India Lanzó Un misil Etcétera Están a la expectativa Por donde menos Nos esperamos O nos esperemos Para brincar la vida Entonces Puede ser Que Irán Perdón La India Y Pakistán Empiecen el conflicto Puede ser Puede ser Ahora Como sabemos Que en cualquier momento Se va a soltar Algo muy fuerte Terremotos Tsunamis Etcétera Para que salga La Lima Shia Entonces Nosotros tenemos Que estar En santidad Y estar atentos A las noticias Ahora En las noticias Están ocultando Muchas cosas Pero recuerda Que había un dato importante Este es el séptimo Papa En cuanto En cuanto Al estado Vaticano El que viene Es el octavo Tremendo ¿A qué te suena eso Tendríamos Tendríamos Estar ciegos Totalmente Esparatados Al no entender Las profecías Claras Que la Antimashia Está por salud En cuestión De semanas No de meses De semanas Tiene que suceder Algo muy catastrófico Saldrá la Antimashia Y más Y más nos vale A todos Y lo digo Pensando por mí Mantenerse Una santidad Extrema Ahora El rapino Y ahorita Aparece su nombre Este rapino Nací Y hoy vamos a presentar Un video Dijo que Voy a salir Por el pago A Benedicto XVI Al enterarse De su renuncia Etcétera 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 Recuerda En Australia Si ustedes recuerdan Yo lo mencioné Hace un par de días Estaban jugando Con la espuma Del mar O sea Es que se salió Del mar Pero no lo vieron Realmente se había salido Del mar Estaban jugando En lugar De estar temerosos Y arrepintiéndose Y temiendo al eterno Porque están tan ciegos He dicho que en Australia Hay iglesias satánicas De 50 mil miembros El carnaval Y hay una maestra Que no todo eso Hoy Miércoles De ceniza Que no es más Que marcarlos Entonces Todo esto Todo esto Que te estoy diciendo Son tantos datos Que se están acumulando Mira En Australia Dice Yo estaba jugando No se dio cuenta A los pocos días El tsunami En las islas Salomón Un amado Que seguramente Nos están viendo Allá en Nueva York Me dice El 47% De la población De Estados Unidos De Norteamérica Vive del gobierno Y o Trabaja para el gobierno Estados Unidos De Norteamérica Lo que Come el gobierno Y a cada uno De ellos Se le ha dado Como decía este Amado Un celular gratis Con minutos A la Pago ya Para que Les están dando Todos esos celulares Y este amado Piensa Piensa bien Para controlarlos Voy a ir a otros lados Voy a ir pintando De un lado para otro Pero vamos Compactando el tema Desde hace 600 años Cuando renunciaba Un papa Gregorio No sé que renunció En 1400 Pero a él Por lo que sea Algo de la historia Se le dio Otro 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 Cargo Aquí la duda Aquí la duda Era si se rompería El anillo El anillo papado No Porque después De que termina Un papa Digamos Después de que muere Perdón Después de que muere El anillo papal Es quebrado Ante varios Cardenales Porque es un sello Que utiliza El papado Para las Cosas oficiales Del Vaticano Y quiero hacer Una aclaración Vaticano Viene del vaticinio Que es el centro De dominación Ya se quitó Esa duda Si van a romper El anillo Si van a romper El anillo Es algo Vamos a decir Hace cientos años No se veía esto Y hace seiscientos años Fue muy diferente Voy a investigar Más sobre el asunto Pero ahora Cuando salga este Y este El otro El otro O sea este Se someterán al otro Dirá Su santidad Su santidad Solamente es Yahweh Sebaot Pero vamos Le dirá su santidad Este que estaba La verdad es Que es un circo De payasos Y es una guerra De poder Es una guerra De poder Los mismos Periodistas Nacionales Y extranjeros Han dicho No se trata Para ellos De evangelizar Así lo han dicho No se trata De ellos Así lo han dicho Ellos ¿Eh? Yo soy mesián No se trata De denunciar A Cristo Ellos dijeron Así Los periodistas Se trata De una guerra De poder Ahora ¿Qué tanto Hay de eso? Si Tienen razón Aunque están ciegos También Los periodistas Tienen razón Entonces Recordemos Recordemos el entierro De Juan Pablo II Ningún líder Religioso Ni político Reúne tanta gente Como el papá Cuando fue el entierro De Juan Pablo II Hubo gente De todos lados De todos lados De todos lados No faltó No faltó El presidente Voy a ponerles Un ejemplo Si Barack Obama Y después vamos Para ello Si Barack Obama Dice Voy a hacer una reunión Que vengan todos A X No sé Evento Él no reúne Más que a 20 O 30 Porque los demás Lo odian Si la presidenta De Alemania Dice Voy a reunir A todos los líderes Del mundo Reunirá 20 o 30 No más Los demás No están de acuerdo Si el presidente De Italia De Francia O de España O el rey de España O la reina De Inglaterra Hacen una reunión Dicen Voy a reunir No reúnen Más que a 20 O 30 El papá No es el único Que reúne A todos los gobernantes Del mundo Y lo tiene A sus pies Es el único Y fíjense muy bien Ese Estado Vaticano Tiene Tiene un banco Tiene un radio Eso ya lo administrábamos Tiene un agravado Pero tienen todo Acciones En dinero Por todos lados En todo el mundo Entonces Esa despedida Es una preparación Y yo sé que este tema Es fuerte Le invito a la palabra Yashim Es una despedida Para reunir A todos los líderes Del mundo Y preparar La entrega Al siguiente Que se lo haga Pongan mucha atención Porque esto no es Una casualidad El hecho De que se le vaya A hacer una despedida No es para Bueno Ya cree usted Como un buen Pastor Entre comillas No Etcé No es eso No lleva Un trasfondo Más allá De lo que Tú y yo Podemos explicar Está Están 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 Jesuitas Iluminantes Está La masonería Está La calavera Hay huesos Está Todo lo que Hemos platicado Antes Ahora Todo se está Preparando Más bien Todo Está Preparado Ya Nada más Se está Desarrollando Paso Paso Por paso Entonces Con esta Con esta idea De que ningún líder Puede reunir A tantos Mandatarios Sabemos de que Estamos hablando Sabemos de que Estamos hablando Ahora Quiero hacer Un paréntesis Ahorita Por favor Quiero hacer Un paréntesis Bastante grande Ahorita Porque eso Es importante Miren El ICAN Juega su papel Importante Recuerda Cuando Ministré Los temas De De la bestia Y el sistema Androbal Yo dije Que la iglesia Católica Es la creadora De la islam Tú lo tienes ahí Y eso Nadie lo Tú lo puedes Buscar en internet Estamos de todos Y tú dirás Bueno Pero si va a quedar El papa Entonces ¿Cuál es el Mesías? Es el sistema El sistema Claro que tiene que Salir una persona Ahora Como el Vaticano Con todas Sus estrategias Que Creó el islam Lo que va a pasar Es que Una vez Que El islam Esté cansado Del Vaticano Entonces Destruirá El Vaticano Eso lo he Administrado En Isgalud Hay dos Babilonias La provincia Política Y la provincia Religiosa Si se acuerdan De eso Bueno Entonces Ahora Cuando Quería Jerusalén Recuerden esto Por favor Cómo Miren mucha Atención Cuando El Vaticano Quería Jerusalén Como capital Se valió De los De los Musulmanes Pero Como los Musulmanes Lo querían Para ellos Entonces El Papa Mandó A los Cruzados Si se acuerdan De la historia Fue Fueron Baños De sangre Es lo que viene Es una guerra Del poder Quieren a Jerusalén A Jerusalén Como su capital Entonces Una vez Que la obtengan Dirán No No Nosotros Vamos Nosotros Vamos En Islam Dirán Nosotros Vamos Va a ser Cuando se Vengan Porque ellos Tienen eso En la mente De encarcer Contra El Vaticano Dije que iba a ser Un paréntesis Bastante grande Tiene que ver Con esto Número uno Jerusalén No se menciona En el Corano No se menciona En el Corano Tampoco se menciona Como Palestina No se menciona Como Palestina En el Corano No aparece Ni Jerusalén Ni Palestina O sea Palestina sabemos Que es un nombre Falso O tierra sana No es Eres siempre La tierra Que lo di Y habla O a nuestros padres Habrá En Israel Ahora En Nataná Así como yo dije Que en el Corano No aparece Jerusalén Ni una sola vez Ni el nombre De Palestina Porque lo pelean Los hispanos Uno Dos En la Naná En la Biblia Aparece Jerusalén Jerusalén 667 veces 667 veces Quiere decir Que para nosotros Como Israel Jerusalén Jerusalén Es sagrada Porque es la ciudad De gran rey Ahora Anoten esto Les va a ser bien En el Corano En el libro De Moisés Así dice Moisés En 521 Así como será Un capítulo 521 No viene a la clase De Corán Pero por ahí Va todo La cosa En 521 Dice que Los judíos Lo dice el Corán Dice que los judíos Regresarían A su tierra A la tierra Israel El que recuerda Tiene que repasar Esos estudios De la bestia Y del sistema Entonces En Moisés Así como estoy diciendo Tal cual En el Corán 521 Dice que los judíos Regresarían A su tierra Si lo están diciendo El Corán Es porque Ellos reconocen Que eres Israel Es de nosotros De Israel Casa de Israel Casa de Israel Y ya ahora Nos reunirá En el 57 Dice Y seremos Un solo Es Un solo Árbol Ahora En el Corán En el capítulo Por así decirlo 17 Verso 104 Dice que Los judíos Habitarán La tierra Cemento No dice Que los Altamistas Ni los musulmanes Ni los árabes Dice Yehudín Los judíos Corán 17 Verso 4 Ahora Vamos a ver Que dice La palabra Del eterno No el Corán No digas No venimos a clase De Corán Lo tienes que Atender de todo Amado Si ellos mismos Están reconociendo El Corán Que los judíos Regresarían Que los judíos Habitaríamos La tierra Bendito Se la va A Tadosh Si es porque Los árabes Los sienten Ahora Para ellos Que el salón No es sagrado Y ahorita Lo vamos a demostrar Vamos por favor Primero a Ezequiel Ezequiel 36 Rápido Vamos para allá Todos Ezequiel 36 Verso 24 Ezequiel 36 Verso 24 ¿Lo tienen? Amén Hago dos paréntesis Dentro de paréntesis No se te olviden Los tiempos bíblicos Que estamos viviendo Porque con tu trabajo Tus cosas seculares Etcétera Etcétera Se te podría olvidar Ora tres veces al día Hay una seguida Ora Posta Es el momento De hacerte Es el momento Cuando más almas Van a nacer Un Roe Lo voy a mencionar Su nombre De Sudamérica Me dijo Roe Me empezó a buscar Gente Después de la renuncia 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 Y me decía Ustedes no están Luz Ustedes tienen razón Es el momento De que los cristianos Vayan a empezar A abrir los ojos Gracias a Yahshua Como así Para curar el velo Y es cuando Tú Todos Amados Juanín Todos Les vamos a tener Que enseñar Y dar Cuidado Cuidado El testimonio Una vida santa Pura Porque viene El desenlace A quien ha ganado Aleluya Bueno Entonces No se que se te olvide Porque mañana Puedes llegar a tu trabajo Y decir Bueno Está bien Ganar dinero Es para nuestro sustento Invertir en la obra Pero no para idolatría No pierdas eso Amado Estamos viviendo Los últimos tiempos Ahora Cierro ese paréntesis Y seguimos con el otro paréntesis Para todo israelita El visitar a Yahshua O estar en Yahshua O ir al hotel Es algo Para todos Es algo sagrado Es algo hermoso Porque dijo Yahweh Que ahí estaría Su presencia divina Eso es tan atanar ¿Por qué los islamistas Y la católica Se pelean tanto Jerusalén En el domo De la roca Y después pasaremos videos Alrededor del domo De la roca Allá Ellos Los islamistas Fuegan Fútbol ¿Acaso tú has visto A un judío Tirando de balonazos Al hotel Al muro de los lamentos No lo vas a ver De las fuentes Por un circo Por rayazos Dos No nada más Puegan fútbol Y tiran balonazos Hacia la mezquita Que a nosotros No nos interesa eso Pero es el monte Morial Si se me va a entender Ellos hacen Ticnic Días de campo Tú no vas a ver A un israelita Y al menos Yo no lo digo A los mil Betitos El Aracaduz O el Mershen Yahweh Estar comiendo Ahí En el hotel Y pegando basura Pero si lo ves Alrededor de la mezquita Después vamos a poner Un video O el diálogo Entonces Conclusión No lo consideran Un lugar sagrado ¿Y por qué tanto Usted Si no lo consideran Un lugar sagrado? Vamos a presentar A sus videos Ahora Es más Lo ministré En el tema de la bestia Ellos hacen Sus rezos Los israelitos Hacia la Meca Arabia Saudita ¿Se recuerda? Entonces Prácticamente Dan la espalda A Jerusalén Jerusalén Dan la espalda Al lugar Que ellos dicen Lugar sagrado La mezquita De la boca De un marco Porque Vamos a presentar También en sus videos Ellos dan la espalda A la A la A la La mezquita No que es un lugar sagrado Porque lo pelean Bueno Entonces Para ellos No es sagrada Jerusalén No es sagrada Jerusalén Tú dirás ¿Por qué no están Administrando todo esto? Porque es un conjunto De cosas Recuerda Él Los árabes Tienen el petróleo La casa de Buda Tiene los diamantes Y yo lo ministré Cuando el trono Del petróleo De Israel Y se denunció Del diamante O sea Hay cosas Que yo viera Para que constatara Que lo que yo sabía Era verdad Que el virus Era bajar Correa del norte Acaba de hacer Una prueba Vanotear Y hubo un sismo De 5 puntos Grado De que estamos hablando De que en cualquier momento Se va a soltar Ya este polvorín Del cual Ya hemos estado hablando Hace tiempo Recuerda Ahora voy a hacer Otro paréntesis La India Cualquier hindú Odia Grábatelo bien Amado Odia A Yashatamashia No les es indiferente A los hindúes Yashatamashia No Es otra cosa Es indiferente No Lo odia Y la India Es uno de los países Más poblados Y tiene armamento Mujer Entonces Todos son pretextos De que si para los islámicos Es un lugar Sagrado Jerusalén Si para Si para Las pruebas Mundiales Que están haciendo Si la India Y Pakistán Etcétera El rayo Que cayó En el Vaticano En la plaza De Lo voy a decir Capual Para que se entienda De San Pedro De ese Pedro El rayo Que cayó Después de la renuncia De Benito XVI Mira Teniendo tantas cámaras De filmación No ha presentado Una sola filmación Del rayo Sino una fotografía Entonces De que estamos hablando Recuerda La bestia De la estación espacial Si ellos mismos Reconocen A nivel Ya los países Están reconociendo El Armahar Con el cual Crean Tsunamis Terremotos Etcétera Tornados Donde no deben De haber tornados Tienen que ser Son esenciales Gracias por estar En la ciudad Están sufriendo tornados Pero es porque Todo lo está Permitiendo El eterno Entonces Ese rayo De 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 Se habla O sea Que yo vi las fotografías De hecho Tengo unas fotografías De ese rayo Entonces Todo es un simulacro Es un circo Para que la gente diga Miren Recrucción Hay un rayo Del cielo Etcétera De darse cuenta Todo lo tienen Bien fabricado Por favor Que irá Despierta Porque ahorita Muchos mesiánicos Que no estén firmes Van a caer El pueblo cristiano O sea Los cristianos De domingo No son católicos Sino cristianos Pentecostales Desmiterianos Anticanos Metodistas Argentistas Etcétera Aunque los argentistas Digan que no Todavía no son El nombre más Pero además Entonces Y se van a pasar Lo que diga Elena White Lo que diga La Tanaja Muchos de ellos Van a ser Totalmente cerrados ¿Cierto? Por un incrédulo Recuerdan lo que ministré Sobre el velo Y la incredulidad Si recuerdan amados Aleluya Ahora Ese rayo Vamos No es más que un Un montaje De todo lo que está sucediendo Yo no digo que no cayó el rayo Voy a disparar Desde la estación espacial Todo está listo Todo está preparado Obama Obama va a ir a Israel Y le va a decir A Natanjado Al primer ministro Que no ataque Irán Es una orden Que no ataque Irán ¿Y qué pasa si Irán Ataca El rabino Se llama Yonah Natsher Espero Lo he escuchado bien Natsher Él es Es que nací En Israel Y es Ecumenista Vamos a poner un video Ahora Pongan mucha atención Amados Allí en Acá Y allá En Acá Allá Un viaje Por eso Están llegando Muchos judíos Que son Sí realmente Judíos La Casa de Judá Y dicen Me ungieron En el fote Cabalistas Etcétera Y dan de comer A la gente Y no nos interesa La religión ¿A qué te suena? Sí Aleluya Entonces Todo viene de allá No pienses Que son Gente disfrazada De judíos Son judíos Son judíos Este rabino Entre comillas Porque el único rabino Es Shachamashia Ha dicho Que Tenemos un solo Dios Que todos tenemos El mismo Dios Lo vas a ver ahorita Ha tenido encuentros Con Benedicto XVI ¿Será que todos Tenemos un mismo Eludín? No Claro que no Solamente Y fray Tienen el único Eludín Vivo Y de Babel Ahora ¿Qué va a pasar En el conclave? En el conclave Los obispos italianos Durante mucho tiempo Tuvieron el poder Después vino Un polaco Karol Confil Juan Pablo II De nombre Juan Pablo II Así es un modificado Después este alemán Benedicto XVI Pero Italia Ahorita va A volver A pelear Porque recuerda Es una guerra De poder Entonces Este papa No está renunciando Así Porque sí Todo lo tiene Planeado Mira Decir que se renuncia Por la eternidad Camina todavía Al Guareco Que ya Está grande Su voz no se le oye Quebrada No vamos a ver Quebrada El eterno Tiene un plan Ya perfecto Porque recuerda Que todo es Todo está Aumentado Por el habla De Dios Entonces Si el eterno Benedicto Es un hombre Yahuas Ebao De su nombre Nos están mandando Señales tan claras Es porque Debemos De guardar Una santidad Bien extrema Venir al Shabal Venir a orar Mientras se pueda Porque ya viene Todo Ahorita Voy a empezar Ahorita Entonces No está Renunciando Así Nada más Todo está Perfectamente Bien planado Hay un Carcanal Que es el más Digamos Es el más viable Y él es el único Que habla bien Hebreo fluido Entonces Cuidador Con ese hombre Es un hombre De color Yo no soy racista Pero es un hombre De color Es negro Para Baracobalma Negro Tengo muchos Pacientes Católicos Pero desde siempre En el mundo Católico Se ha oído Que el último Papa Hermano Y que debiera Ser un Papa Negro No sabemos Si vaya a ser Este O no Pero de lo que Si podemos Estar seguros Que Todo viene Maquilado Que es negro De su ciencia Y quiero que sepan Esto es Implante El Papa Negro Durante el Fortificado De Papa Segundo El Papa Negro Estaba en España Entonces No importa No importa el color Que te vistas No importa Es que adores Allá Si te vistes Con color Oscuro Eres serio Si te vistes De rojo Brillante No importa Es que sirvas Pero a lo que voy Es esto Porque en el Vaticano Siempre ha habido El Papa Se viste todo De blanco Y el Papa Negro Si te viste todo De negro Pero al final Todo se lleva En idolatría Adoración a los muertos Que se reza Por los muertos Caronización De muertos Etcétera 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 Entonces Es un juego De poder Ahora Recuerda Por favor Vamos a estar muy entendientes Que el Islam Fue creado Por la Católica En la época De Yasha Hamashiyah En la época De Yasha Hamashiyah Los Juanín Estaban Pervertidos Por eso Entendieron En la saga Del Mesías Yasha Y estaban Unidos Con el Imperio Romano Los Romanos Eran Quien nombraban El sumo Coen Asmantopo Es lo mismo Que está viendo Ahora Hoy te lo vamos A ver Entonces ¿Qué mueve Todo esto? Intereses Económicos Tú y yo Les importamos Un pledo A ellos Lo que importa Es sus intereses Económicos En el tema De la bestia Y la estación espacial Yo empecé A decir Que siempre En las caricaturas Hasta de niños Se veía Se veía Un maloso Se veía Apoderar Del mundo Recuerda Es lo mismo Porque es Lo que ha Querido Casatán Desde el principio Ahora ¿Qué es lo que Vemos Venir A ver Si Este Papa Renuncio 28 de febrero Acabas Con Podrificado Las 8 de la noche Viene Marzo Entonces Ellos dicen Que tiene que estar El otro Papa Antes de Pasco No dije Pesaj Para ellos Es Pesaj Para nosotros Es Pesaj Entonces Los primeros Días De Marzo Preparémonos Porque puede suceder Cualquier cosa Es decir Para que salga Alguien Como el salvador Y por lo que Vas a ver ahorita Tiene que Venir de ahí Recuerda No estoy Saliéndome Por la tarjeta Recuerda Que el Islam Es creado Por la católica Muchas De los señores Entonces A principios De un marzo Es mucho 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 Muy 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 Probable Que venga Una catástrofe De cualquier tipo Tsunamis Terremotos Etcétera Guerras Sobre todo Entonces Estemos muy pendientes No creo Que Israel Acepte A alguien Que salga De la nada Y diga Yo soy tu Mesías Ya no Tiene que estar Desesperado Israel Tiene que estar Desesperado Entonces La India O recuerda El hindú Y mira Cuando yo venía Holanda Para acá Yo creo que es el viaje Mayor De la vi Hablando Ahí de Holanda Para acá Para México Yo traía Un hindú A unos Ni a unos metros Y a tres días En el momento De eso No pasa nada Pero ellos Reconocen Ahora Ellos odian A la guerra Que viene India Contra Pakistán Y de los huevos Hace rato Yo creo que hay Una 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 Son los misiles Alemanes Que llegaron A Turquía Para defenderse Supuestamente De Siria No son para eso Son para atacar Israel Tú sabes Que ha habido Conflictos Entre Siria Y Turquía Bueno Llegaron misiles Alemanes A Turquía Disque Para defenderse Contra Siria No Son para atacar Israel Ahora Hace mucho tiempo Di un tema Que está basado Vamos para allá Es Isaías 28 Isaías 28 ¿Por qué? ¿Por qué? Amén Por favor Nada de que escuches Si ves esta administración Siga tu vida Igual Para los que no hacen Un auténtico Desubar Nada de que siga tu vida A ti Le digas ¿Cómo voy a Aquí, la Allá O acá No, nada de eso Ahora Esa hermano Se va a probar Quien es un grado Bolesiano Y te recomiendo Estudiar Quien es un grado Bolesiano Amén Isaías 28 ¿Tienen? El verso 15 Mira que muy bien Lo que va a hacer Israel Va a hacer un pacto Con la muerte Lo ha hecho muchas veces Se les olvida Que el tío 12 Con Hitler Causaron el holocausto ¿Por qué tan poca memoria? ¿Por qué tan poca memoria? Hay cantidad De fotografías Mira Las fotografías Que yo ya había visto acá Y ahora que estudian Israel En Yerushalán En el museo Del holocausto Son Cientos de Cientos De cientos De fotografías Y videos Tú vas entrando Por una sala Y vas saliendo Por otra Y hay cantidad De Pantallas planas Presentando Videos de Hitler Con cardenales Reuniones con cardenales Pío 12 Etcétera Etcétera Que poca memoria ¿Por qué Ahorita sale Este Este Rabino Que dice No pues es que El Papa Es la gran cosa Etcétera Etcétera Y Él es Ahorita vamos a ver Lo que dice Dice Isaías Batón 28 15 ¿Lo tienen? Bien Por cuanto habéis dicho Pacto que tenemos hecho Por la muerte Hicimos convenio Con el Señor Cuando pase el propión De la azote No llegará a nosotros Porque hemos puesto Nuestro recogio En la mentira Y en la paz Y en la paz Y en la paz Nos esconderemos A todos Con el fin Somente Por cuanto habéis dicho Para que tenemos De hecho Con la muerte Hicimos convenio Con el Señor Cuando pase el propión De la azote No llegará a nosotros Porque hemos puesto Y en la paz 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 Quizás para mí Dándole la mano Decer a la pata Delante de Cristo En la Casa Blanca Hacen un pacto Y mira como Acabó Ahora Todo lo que piensa Hacer Israel Y lo que ella está haciendo Esos comentarios Etcétera Lo que vamos a ver ahora Por cuanto habéis dicho Sigue con sus ojitos Todos allá Isaías 28 Versículo 15 Acá lo tenemos hecho Con la muerte Hicimos convenio Con el Señor Con el Señor Cuando pase el propión De la azote No llegará a nosotros Eso es lo que cree Israel Y lo lamentamos Porque nosotros Somos Israel Porque hemos puesto Nuestro recogio En la mentira En la idolatría En las morías Fafales Etcétera Y en la falsedad Nos esconderemos Subrayen ese reciclo Y anoten a sus apuntes Por favor Amados Leo y Jesús Por tanto Yahuila Dice así El ángel que yo he puesto En Sion Por fundamento Una piedra Piedra probada Angular Preciosa Decimiento está Del que creyente No se apresure Yashatamashia Yashatamashia En su nombre Diecisiete Y a que usted dé El juicio Dar por él Y a nivel La justicia Y granizo Para regalar El pacífico De la mentira Y a otras Apoyarán El escondrío Es decir que ahorita Aunque este rapino Y los que están Viniendo de otro lado Etcétera Vengan todos Los de las religiones Son bienvenidos Etcétera Por favor No creas Esa mentira Eso es satanismo El eterno Nunca dijo Que nos mezcláramos El eterno dijo No adorarás Dioses falsos Está claro Tantas cosas Que se han ministrado Ahora El desarme Ahorita en Estados Unidos ¿Por qué crees Que es tanto piroteo? Hace la tiempo Yo he hablado Al comunal Él me comentaba Unas cosas Y yo le comenté Están planeando Todos esos piroteos Y en una escuela Que en otra Que matan a niños Que matan a acá Que matan Si se han dado cuenta ¿No? Quieren desarmar A la gente Y entonces Así Ciertamente Como decía este Arca Van a tener más controlada Entonces Todo eso De rápido Que Dios Si dejaron pasar armas Uno dijo que no Pero él también No saben que no Se acabó Vamos a recoger Todas las armas Y después Defiéndanse Ahora Fíjate muy bien Este rabino Voy a poner Un ejemplo Si me parece Para que la más Peñita El cual vamos a poner Aquí en su video Dice este rabino Este Moren Me encontré Con Benito Dice Israel Y en Roma Y tuvimos oportunidad De sanar juntos Y de firmar De firmar Un tratado Que prohíbe El proselitismo Deseo Y rezo Que su Legado Sea apreciado Y el camino Que él ha comenzado Continúe Porque ha sido Durante su mandato Cuando la relación Entre El jefe de Israel Y la iglesia Han estado En su mejor momento De la historia Es esta Así Hemos hecho El pacto Con la muerte Ahora Aquí tengo Una fotografía No se ve hasta allá De Shimon Pérez Con Benedicto XVI Y dice Dice Shimon Pérez Bajo su liderazgo O sea De Benedicto XVI El Vaticano Ha sido Una clara voz Contra el racismo Y el antisemitismo Y una clara voz A favor de la paz Y con tantas Gratitudes Y gratitudes Y gratitudes Y gratitudes Bueno No se si se logre Ver la fotografía Hasta allá No verdad No Ok Bueno Que se desolvida En el caos ¿Por qué tan poca memoria? Mira que no me maldigo Yahweh Desde los cielos Se está viendo Todo esto Y es Aluminable Entre sus ojos ¿Si me entiendes? O sea Es abominable Es abominable Que Israel Cera un milímetro De tierra Porque la prometió Eterno O sea Cada vez que Israel cede Tierra Se aira más Eterno Y cada vez Si alguien Lisonjea Sea casa de Buda Etcétera Etcétera A alguien Que ha llevado Tanta gente Al infierno Con la idolatría La mentira Etcétera Etcétera ¿Tú crees que sea De la grave Y ya Bueno Nuestro ojín No Vamos a Vamos a Saber El directo Pedirles Acá Para vos Si tomaste Algunos apuntes Amado Que bueno Si no Vamos a A tratar De Que pronto También Tenga Este video Y el audio Más Lo que se vaya Recabando De información Lo que se vaya Recabando De información Para Que vayan Recabando Estas luces Por favor Yo voy Leyendo Lo que va Diciendo Este rabino Que nací De Israel Uno de los Principales Allá Tenemos que Tener muy en cuenta Que Que por favor Mantenga Sensabilidad Todo ya Está preparado No se está Preparando Ya todo Está preparado En este año En este año Se suelta Todo Querete Lo que Narragan Hoy Todavía Tenemos Internet Dentro De poco Subiendo Todo este Poder Perverso Viene Contra Todo lo que Esto Haga Claro Que primero Tienen que Pasar Otras Cosas Que Tendrá Que Edificar El Templo En Jesucristo Falta Todavía Algunas Cosas Pero Se van A ir Rápido 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 Se van A ir Rápido Bendito Vamos a dejar a lado Dos Que se casan Entre todos Nosotros Vamos a seguir Ministrando Más santidad Más santidad Más santidad Guárdate Entrevista A la Reina Que mensaje Le daría Segundo Respetar A todos Los seres Humanos A pesar De que No Provesan Tus Mismas Ideas Incluso Si no son De tu Prima Religión O Comparte Tus Nuevas Peces Aunque No Vistan Como Tú Tenemos Que dar Respeto Al Próximo Ya Que Todos Somos Hijos De Dios Será Dios No Te Te das cuenta Tienes que Tener respeto Por cada Ser humano Que Dios Ha creado Otra cosa En la que Tenemos que Pensar En la que Particularmente A México Que ahí Empieza a Ministrar Sobre Narcotra Y demás Pero vamos A repetir Esta parte Por favor La primera Ahí te Después Empieza A hablar Sobre Narcotra Y otras Cosas Pero te das cuenta Cuanto Que ese Comenismo No Respetar A todos Los seres Humanos A pesar De que No Comenzan Tus Mismas Ideas Incluso Si no Son De Tu Mismas Creencias O Que No Vestan Como Tengo Tenemos que dar Respeto Al prójimo Ya que Todos Somos Hingos De Dios Son Sus Palabras Dios Nos Creo Y todos Tenemos El Mismo Dios Si Quieres Ser Cristiano Musulmán Judí O Judista Judista Perdón O De cualquier Religión Tienes que Tener Respeto Por Cada Ser Humano Que Dios El Te Abre Y Ahí Empieza Sobre Narcotra Hasta Y Nada Más Grávate No Bien Nos Están Hablando Una Persona X O Z Está Hablando Ahora Vamos A ver La Pantalla Bendito Y Se La Baja Ciertamente Estamos Mimiendo Los Últimos Tiempos Amado Estas Aceleraciones Por Eso Están Llegando Tanto Un Lío Que Son Mandados Por Ellos Que Tienen Convenios Con El Vaticano Para Decir A La Gente Todos Somos Hijos De Dios Etc Después Vendrá La Presión Ahora Que Es Lo Que Yo Lo Lo Que Yo Lo Venir Entonces A Principios De Marzo Es Muy 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 Probable No Estoy Diciendo Que Ya No Es Mucho Muy Probable Que Se Suelte Alguna Carnazo Algunas Guerras Etc Entonces Ellos Por Todas Las Aceleraciones Que Estamos Viendo Acá Aunque Está Tapado Bendito Es El Hombre De Yahweh Siempre Será Bendito Su Hombre Eres Nuestro Lo Hino Entonces Vamos Otra vez A Isaías 28 Y Este Es El Dio Este Es Entonces No te dejes Impresionar Por favor Algo Algo Muy Importante No Tienes Impresionar Con Una Gente Que Tenga Barba Y Que Use Sombrero No Amar Mira Queda Claro No Tienes Impresionar Con Nadie A ellos Se desolida A nosotros No Pero Sabes Que Este es Un Llamado Para Que Eres Casa De Tular ¿Tú Estás De Acuerdo Con Eso Hashem Yahweh Que Es Su Nombre ¿Tú Sabes Que Es Su Nombre Será Dios De Todos ¿Qué Dijo Rud A No El 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 Demonios Va a ser Hashem Yahweh Su Teohí ¿Acaso Un Hinduista Adorando Mil Demonios ¿Acaso Un Islam Que Odia Israel ¿Un Musulmán Que Odia Israel ¿Será Yahweh No Que Es Dios Dicen Nombres De Otros Dioses No Mencionaréis Pero Para Todos Yo No Estoy Acordando Más Que Hay Hab Entonces Amados Por favor Mucha Atención Llegó El Tiempo De Un Auténtico Y Llegó El Tiempo Porque Falta Un Par De Semanas Mirá Estamos A 13 ¿Qué tanto Falta Para 28 15 Días 16 Días Entra Marzo Para Nosotros Tres A 25 De Marzo Y Para Ellos Después Será Viernes Santo Viernes Santo El Domingo De Resurrección Que Ya Hemos Explicado Mucha Entonces Falta Muy Poco Tiempo Con Sagrada Con Sagrada Es Una Tristeza Ver Todo Esto Todo Esto Todo Esto De Autoridades Porque Van a Perder Al Pueblo Entonces Tú Como Casa De Judá El Eterno Nos Va Unir Es Una Profecí Se Va A Cumplir El Eterno Nos Va Unir Y De Una Otra Forma Nos Estrecharemos Nos Abrazaremos Y Tenemos Un Solo Mashiach Yasha Es Un Hombre Vino Hace Dos Mil Años Viene Otra Vez En Yon Kiko Para Terminar El Jobel El Video Y Se Entrará Al Reino Milenial Vamos A tocar En Shopar Y Nos Vamos A Poner Todos De Aquí Todos De Allá Vamos Aquí Para Pasados Vamos Aquí Acá Porque El Tiempo Allerada Bendito Es El Arran Dios Alguien En Su Sano Juicio Vamos Que Ama A Y Ama La Torá No Cree Estas Patrañas Porque Es Patrañas El Diablo Y Habla Así Con La Torá Que Cerva Sus Ciervos Alguien Que Ama La Torá Sin Que Crean Que Yash Es El Mashiach Yash Es El Mashiach No Creece No Creece Que Un Budista En El En Antigo Acto En La Miana Torá Aclara Mucho Mis Hijos Ven Hijos De Israel Nunca Dice Criaturas De Israel Y Este Señor Dice Criatura Yash 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 Dijo Vayan Y Predigen A Toda Criatura El Que Crea Entonces Es Salvo Se Convierte De Criatura En Hijo De Logi Los Demás Mientras No Le Adoren Se Cien Criaturas Se Tocará En Shobar Tu Vas A Una Tepila Después De La Que Yo Es Hoja Tocará Y Todos Tocará Nuestras Manos Empezamos Por Tocará Y Allá Todos Y Pongan Mucha Atención Yo Voy A Orar Y Tú Conmigo Tú Vas A Decir Namás Omen Omen Así Sea Para Que La Casa De La Estra Vengan Prontamente Porque El Engaño Ya Está Y La Veste Vaz A 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 Levanten sus manos aquí. Levanten sus manos aquí. Levanten sus manos aquí. Levanten sus manos aquí. Todos, todos, todos allá. ¡Aleluya!